Bienvenidos a Lordtankers, tenemos un nuevo video, el Tour de Francia 2014, temporada número 3, y vamos a hacer la segunda etapa, primera etapa de montaña, Tombling, Yagamea, me cuesta decirlo, además que lo hago cuando soy en Youtube, soy bastante mal, soy un poco extraño, como habéis, bueno en esta etapa ya hemos hecho 4 o 5 veces, habremos hecho esta etapa, al principio es muy llano, lo único que habría que preocuparse un poquito es por el sprint intermedio, y la etapa de segunda, o sea ahí, la subida de segunda y tercera categoría, pero yo vamos a coger a Maika, aquí, un puerto de segunda, luego un puerto de tercera y el último repecho final, ¿qué vamos a hacer? Como nos ponen que una de las cosas que hay que hacer es, ganar una etapa con Maika, voy a escarparme con Maika como dije en el anterior episodio, intentaré ganar el sprint con Maika, si veo que no funciona la escapada, cogeré a Stevian para intentar ganar lo máximo posible en el sprint intermedio, y luego al final pues coger a Kserlowski, ya recordáis que al final de este año no sabía, no tenía seguro que hacer, o sea no estaba, o sea Maika y Kserlowski son muy parecidos, son los dos muy buenos, yo no sabía quién poner jefe de filas, y al final por cambiar un poco voy a meter a Kserlowski, así que vamos a meternos un poquito más, intentaré echarlo hacia delante, quiero, a ver si me dejan escaparme, no lo he leído, da igual, a ver si me dejan, a ver aquí, vale, aquí ya estoy bien, y en cuanto haya una escapada pues salto, vale ya está, ¿dejan? si nos dejan escapar, no vale perfecto, no necesito ir con, vale pues vamos a ver, bueno, no sé, parece que es el que tiran, eh, a ver, no sé si me van a dejar escapar, no, yo creo que han tirado otro grupo, ha habido bien otro grupo o algo, pues no quieren escapar, no quieren que nos escapemos, Gautier, ¿quiénes somos? Gautier, Bansumer, en Coppel y Riblon, puede ser por, puede ser a lo mejor por este hombre, por, por, ¿cómo se llama? el, hay uno que, Riblon yo creo, ¿no? creo que Riblon que es más fuerte, a ver si nos dejan escapar a nosotros ahora, ahora sí, parece que nos van a dejar a escaparnos, bueno pues somos dos, da igual, bueno, escapamos Gautier y yo, ya era raro, vamos a tirar un poquito más, poder sacar un poquito de distancia, no, es que tira, ya ha vuelto a tirar otro, del grupo y ya empiezan a, empiezan a buscarnos otra vez, a lo mejor, debería descansar hasta el sprint intermedio, pues ya han descansado, vale, está intentando atacar alguno, vamos a intentar abrir hueco ahora, aunque me canso poquillo, pero bueno, eh, lo bueno sería que nos jugaremos, Ganeeth y yo, el sprint intermedio y, y todo, ¿no? o sea, el sprint intermedio para nosotros, y la montaña y posiblemente la etapa, también para nosotros, si no, un poquito de suerte viene más gente, porque, si no, cuanto menos personas sean, más, más te cansas, más rápido te cansas, que venga, que venga por ahí Sarmiento con nosotros, ahora tira tú, Ganeeth, y ahora que venga también Sarmiento, es que ahora ya tengo la mitad de la, bueno, ya vuelve una traza por nosotros, es que son muy muy lentos, son muy muy lentos, es muy rápido, además que ahora es, cuando es llano, pues, es bastante complicado, quería haberme intentado escapar un poquito antes, o sea, un poquito más tarde a lo mejor, pero no sé si los equipos van a querer, vuelve a acelerar, ahora tira Larson y acelera, a ver si lo consigo escaparme con Maika, que quiero ganar una etapa ya, si la gano ahora me lo quito ya de encima todo esto, y si no me tendré que escapar el otro día, ya lo dejo ahora, ahora vuelve a haber distancia, pues yo no entiendo esto, eh, debe haber continuos a ataque o algo, porque ahora tiran, ahora no tiran, es extraño, pero no, como no me protege el aire, vale, no, no sé, ah, vuelven a tirar otra vez ahora, no nos van a dejar escaparnos, es que basta que yo deje de tirar, para que nos pillen, seguro, eh, me lo voy a dejar, si no Maika va a estar muerto al final, vale, puedo volver a tirar otra vez, si es que lo que decía yo, es que basta que, basta que me descuelgue yo, a lo mejor ejerce yo el problema, eh, no 54, le sacamos va, el verde, va, no, pues voy a descansar entonces, lo mismo por mi, así que lo dejo, vale, lo he intentado, bueno, ahora que descanse Maika, si, no, yo creo que me están persiguiendo, a mí, pues le he estorpeado toda la escapada, eh, bueno, ahora lo he intentado, habrá que esperar a otra etapa, a lo mejor, o es por mí o es porque está habiendo continuos ataques, es una de dos, a ver si he dejado de tirar y puedo descansar un poco con Maika, ¿quién es el líder? Cavendish, a ver si es Cavendish, bueno, ahí va a partir de la seguro, y están tirando todos, pero no sé por qué ahora, ah, fijaos cómo están derribuyendo la distancia, ah, por el grupo de Lemebel y Lovkis, como era esa, a lo mejor es porque es la primera etapa de montaña, y estamos todos muy juntitos, entonces, a uno que sea mínimamente peligroso, iré a una polpa a perseguir, ni que no se ponga a maillot amarillo, supongo, así que bueno, pues voy a intentarlo en la siguiente etapa, en este ya no me ha funcionado, así voy a coger a Steven, a ver si Maika puede descansar, y hay que ser Lovsky, y pues intentarse la rueda de esta gente, madre mía, que pesados son, todo el día tirando, por Dios, te va a quedar mucho para el sprint intermedio, así que, bueno, yo creo que desde aquí hasta el sprint a lo mejor le da tiempo a Maika a recuperarse completamente, y podríamos intentar luego, a lo mejor es intentar escaparnos con Maika cuando empiece el puerto de segunda, me parece que el problema es si es la primera etapa que hay, de la primera etapa dura, otro, ahora ataca Niemiek, pero Niemiek era igual de bueno que yo, eh, a lo parece que Niemiek no lo ha conseguido, pues nada, yo creo que el problema va a ser siempre el mismo, cuando hay algún corredor que, a ver, Maika está descansando, no, se está agotando encima, yo creo que el problema es que cuando hay un corredor que, que es algo peligroso y ahora mismo no hay ninguna distancia, pues no deja escaparse a ninguno para que no se haya ninguno en el maillot amarillo, yo supongo que tendrá que ser eso además, que no creo que nadie permita una escapada, podría haberlo pensado antes también, sí, pero no sé, no se me ha ocurrido hasta ahora, mejor va a ser otra etapa, más que Maika es buen escalador, por tanto, a no ser que haya, no sé, que esté posso vivo o alguno de esos, pero que incluso yo creo que a posso vivo le podemos ganar, así que en una escapada sería bastante bueno Maika para ganarla, una etapa en la que haya mucha distancia, de estas que nos escapamos, que siempre hay mucha distancia, que cogen 15, a lo mejor 15 minutos de distancia con respecto al otro, pero lo que pasa es que va a ser lo de siempre, si cojo a Maika Kiserlowski, ¿qué pasa? se va a morir, porque si intenta, se quedará a su ritmo y tendré luego que volver yo para que no pierda tiempo Kiserlowski, aunque en vez de hacer eso a lo mejor me podría centrar más en en la otra clasificación, en la de, a lo mejor no me siento tanto este año en la general no sé, ya tendré todo, hay que verlo Kirin, que está ahí, Kirin, que no lo he visto, bueno, sí, se escapó un día, creo o no, hice una buena contra el lock, pero ya está, no lo he visto nunca en el juego hacer nada así De Kler, bueno, me se van uniendo más gente, eh, Gotia y De Kler que aún vuelve a atacar y Maika que no descansa, bueno, a Maika voy a cogerle ya a ver si puedo descansar si puedo que descanse, claro, es que Maika va muy delante y ya está, ¿no? ya los han pillado y ya se han quedado a gusto como venga, tómate esto, a ver si puedo descansar un poco porque al final lo ha muerto voy a intentar escapar, a mí no me ha salido nada bien bueno, pues nada, venga ahora habrá que esperar ya le ha abierto el hueco qué bien no, pero la verdad es que es una pena porque a lo mejor esta etapa pero la ha ganado están Lovskis, Lemebel, Geniez, De Kler y Gotie con mucho Gotie y los demás yo creo que son peores que yo podría haberle ganado esta etapa si consigo ir a escapar pero voy a ganar la etapa fíjate que rabia parece que hayan cesado los ataques así que ahora a descansar ya está aquí Serlowski no, digo, pensaba que no se estaba protegiendo 75 con 2, 74 69, 69, 69, 69, 69 y 70 es decir, Mike es el mejor y luego Baki Serlowski bueno, eso ya lo sabíamos o sea, solo hemos comprado a 3 jugadores en 3 temporadas vamos a jugar por temporada claro no solo ha habido 2 porcentes y mercados de fichaje que hemos podido tener o sea, nos ingresan siempre 20 millones es decir, ahora mismo tendremos 20 millones un poquito más porque ganaremos no, teníamos 22 millones con 2 y intentar conseguir el máximo dinero posible en cuanto al otro a lo que hemos visto a lo de... a ver el... ahí no me sale los retos es que no sé ahora como se llaman los objetivos por decir, así que hay de... de que en tal etapa quédese entre los 25 mejores o así ahora tiran no, ahora que me cojo Steven es cuando tiran otra vez estarán tirando por... otra vez a lo mejor ya es peligroso o qué vamos, tampoco le veo tirando aquí con mucho... muchas ganas os sigo colocándonos y preparar el... el sprint intermedio que bueno, que el sprint intermedio pues son 5... si, puedo jugarme y intentar ganar algún punto y si gano alguno de la combatividad si quedan entre los 25 mejores o sea, si... gano algún punto me quedaré, supongo, entre los 25 mejores y ganaré algo de la combatividad y a lo mejor me dan... es que no me acuerdo que objetivos me han dado para esta... para esta etapa pues tampoco están tirando aquí... les puedo seguir ya así incluso así les sigo prácticamente está en maica quise hacerlo, es que muy bien lo pongo ahí delante y me voy a tomar ya esto con Steven y Steven que tampoco es malo en montaña no es maica, claro pero tampoco es nada malo y maica que va... o sea, Steven va al 15 para conseguir 12 puntos pues ni idea de cómo y quiser luz que es joven quiero mirar eso no, mire, cachis ah, pues le da a quiser luz que no, quiser luz que no es joven mmm, por tanto pues... pues no sé qué hago con maica es que ganar con maica la de jóvenes va a ser complicado tras corto de distancia escapados no lo van a tener nada fácil además creo que tampoco que me den mucha experiencia pero ya ves tú para qué me sirve para fichar a un mejor corredor pero si no tengo dinero no puedo fichar a nadie así que... o sea, lo que vamos a intentar es ganar 32.000 más o menos 32.000 millones en este año más luego lo que ganemos por... por los objetivos de etapa hmm 62.000 y no me acuerdo cuánto me costó Kisierlowski estoy pensando porque a lo mejor habría que comprarle un sprinter es decir ya teníamos solo se pueden dos de montaña solo se pueden dos de montaña dos de colina dos sprinters y tres y tenéis esto tres versátiles por tanto versátiles no sé quién habrá que sea versátil y sea bueno entonces tengo dos de montaña más o menos decentes que pueden competir casi con los mejores no ganarlos claro pero estaría más o menos ese nivel y y un sprinter mediocre el más barato que hay pero que es mejor que muchos es extraño entonces debería fichar yo un sprinter bueno no me va a llegar para un plata ni nada de esto pero yo que usar un sprinter que no llegue a ser nivel 11 pero no sea malo tenga algo mejor que Stevian y con eso pues me valdrá yo creo que tiene que ser suficiente como para ganar algún punto más en la combatividad no para ganarlo como he dicho aunque a lo mejor también podría coger un contrarrelojista un sprinter y contrarrelojista que sea bueno en sprinters en sprint y en contrarrelojes la verdad no estaría mal porque si os fijáis con Maika ya contrarreloj lo hicimos fatal pero eso era porque o uno de dos o porque al principio también lo maté estaba matado si es verdad pero yo creo principalmente es porque los dos eran muy superiores a mi fijaos que me adelantaron me adelantaron dos si os acordáis pero claro eso también es que que iba a hacer no podías hacer nada yo va y acordaros que yo iba a tope con el plato grande al máximo y y era Rui Costa si y Rui Costa me sacaba y me sacaba y me sacaba no recuerdo si he perdido esos tres minutos he perdido un montón de tiempo al final conseguí quedarme sexto ¿no? séptimo o sexto no sé ¿cómo os quedé? séptimo ¿no? vale perfecto voy a intentar quitarme de Cavendish bueno principalmente yo no quiero animar animar la carrera ya lo he intentado antes y no lo van a dejar atacar así que como Steve no tiene nada que hacer voy a intentar atacar cuando quede un poquito voy a intentar atacar con Steve a ver si puedo ganar casi por seguro casi seguro los los últimos puntos cuando vea que quedan 10 kilómetros o así porque aún quedan muchos kilómetros podría intentar atacar ahora sería seguramente un suicidio posiblemente fuera un suicidio hacer eso pero para eso estamos ¿no? para intentar arriesgarse porque los equipos que no son buenos o se arriesgan o no hacen nada si mi equipo no tiene nadie bueno perdón nadie que tenga prácticamente asegurado que voy a ganar los puntos o voy a ganar la montaña o voy a ganar tal hay que arriesgarse voy a arriesgar un poquito más tarde todavía me parece muy pronto os quedan todas las rayas a blanca que ya saben cuántos kilómetros son e intentaré también oye voy a hacer dos ataques primero con Stevian ahora para intentar ganar el o sea ganar un punto en en el sprint intermedio y luego pues con Maika cuando estamos en el puerto es segunda y luego coger a Kiserluski y me quedaré con Kiserluski a aguantar a los demás vale no que tiro en otro yo no quiero tirar hasta que como Coventish o como Maika fijaos Maika Kiserluski y Steven los tres bien colocados sobre todo Maika y Kiserluski ya que no los estoy colocando yo Steven no sé dónde estaría ahí estará Lengo alguno de ellos o pues fíjate si el Lengo acertado estoy bien si ya sabéis que lo único pasivo es para sprintar en la montaña supongo que se quedará se quedará 18 kilómetros tampoco es tanto en una charla que os pegué me lo hago voy a intentar atacar un poquito a ver qué pasa a ver qué pasa ya estoy de nuevo a ver vale a ver cómo íbamos ¿a cuánto? a 82 kilómetros vale nos quedaba menos de 18 kilómetros si no recuerdo mal para el sprint intermedio voy a subir un poquito con la tele ahora ¿y Maika me está protegiendo? no no están ahí todos bien posicionados conseguimos una buena posición para una jugación para obtener victorias y intentar escapar desde lejos vale a ver si podemos intentar hacer esto estar una buena estar aquí casi delante del todo y ganar algún punto porque fíjate está Maika bien colocado y está Damian ahí bien colocado Kirchner Lusky capaz de no matar el fácil no sé si van a conseguir escapar si van a llegar porque a lo mejor en él es lo que son los últimos 10 kilómetros como todos los equipos tiran a lo mejor le vamos a llegar a pillar ya se verá como siempre atacaré en torno a los 2 kilómetros o así que es cuando suena atacar lo que pasa es que al no ser un sprinter muy bueno pues tengo que tirar antes tengo que sprintar antes de lo normal porque esta gente me come si no si sprinto a la vez que ellos ya sabéis que ellos tienen una son muy bestias y tienen una una aceleración una explosividad tremenda vale ya van a empezar aquí a tirar a tirar para el sprint sprint intermedio por ejemplo están Benatti que es bueno Cavendish está Guardini está ahí no Chabanel no Chabanel no era mal pero tampoco es está Poli estoy por ahí algo así tampoco es malo tengo que ponerlo por fuera otra vez que estoy empezando el periodo de otra exposición compañeros claro ya están preparando el sprint intermedio así que vamos a empezar ya otra vez los van a volver a empezar otra vez a tirar y a cansarnos un poquillo la verdad que volverá a coger otra vez el plato grande si me puedo mantener en el plato pequeño mucho mejor cans menos si vas al mismo ritmo Kiserlowski vale Gertude Baloy Riau Lengo y Mendibio ya hemos habituado a todos vale se ven habituando todos no se ha visto hacerle opción a lo mejor es nada más darles cuando lo cuando se habituayan habituen perdón habituen no se habituayan no se no se como 4,6 vale vamos muy bien colocados Maika también va muy bien colocado yo sé que Maika no es ningún sprinter así 4 kilómetros no creo que aguante más luego encima tragas el sprint estima el colocado ahora mismo vale ahora ya no 3 kilómetros tendríamos que empezar a ver ya la pancarta esta y a ver voy a tener que atacar ya vamos empiezo a coger ya ritmo me ha frenado a Pitechi me ha frenado a Pitechi a ver arranca pronto arranca bien eso lo consigo eso lo consigo me voy a quedar un poquito me voy a quedar las puertas me voy a quedar las puertas no cierra comendis sexto ah claro que está en capa 5 o sea habría quedado primero en el sprint vale ahora vamos a coger a Maika vale a ver si cojo o sea si hubiéramos sido todos habría quedado primero en el sprint en el medio ahora que pena no imaginaos quedar primero en el sprint habría estado genial y Kisirlos que va más o menos como Maika o sea Kisirlos que tampoco está mucho mejor que Maika ya sé que Maika intenta escaparse vale vuelve a subir el ritmo carrera no sé por qué no sé por qué habrá intentado atacar a alguien y no sé si también se ha llevado Kisirlos que alguno de ellos un punto en el caso que con Maika voy a tener que atacar ya cuanto pueda al final no nos hemos pillado a los escapados porque están reduciendo distancia pues están tirando yo creo que ya para pillarlos lo que pasa es que no sé qué equipo está tirando creo que está tirando al Cavendish el equipo de Cavendish no le interesa voy a coger a Kisirlos que no se tome la comida que sepa como es el principal componente del equipo pero no entiendo pero no entiendo por qué tirar el equipo de Cavendish querrá recuperar o sea querrá recuperar ya el mayota amarillo supongo por ahí va Maika no sé por ahí están tirando muy fuerte el mebre bueno el mebre será pues el que haya llegado antes el que haya llegado antes en el sprint porque estamos todos a la misma distancia Paulinho Guardino una cosa a ver opciones ah no vendió a lo mejor ahí para ver la situación entera Ruben Plaza Kisirlos y quiero ver ahí está Maika también la verdad es que me hace más ilusión con Maika que con Kisirlos hacer todo esto lo que pasa es que bueno casi más importante casi ganar el dinero que que hay que dar bien en la etapa ya sabéis que con la etapa se va a ganar fama y bueno por mucha forma que tengamos no podemos comprar ninguno mejor tenemos muy poco dinero vale para que me havesen un gallo un minuto entonces me he pedido a los escaparadores están tirando tontos tengo que coger el plato grande siempre la verdad es que ahora es lo que me molesta si cojo el plato pequeño me van dejando atrás si cojo el plato grande me los como no me gusta no me gusta nada están tirando si para pillarles están apretando los dientes para tratar de llegar hasta el final no pero ya no llegan pues es que Cavendish no se para que tira porque va a perder en el maillot en la montaña supongo que lo perderá empiezan a tirar los buenos y yo supongo que lo va a perder ahora van un poquito más relajados no podemos llegar todos bien bien cansados si eso es verdad le están tirando ahora muy muy fuerte ah y Genniez se ha quedado Genniez se ha quedado en en este no se ha se ha ido se ha ido el grupo se ha quedado ahora solo Gautier el mevil de Klerk pero si un momento no no si está yendo Gautier se está yendo sabemos que vamos a pillar ya a Genniez lo vamos a pillar ya tiene que estar por ahí cerca a ver si empiezo a ver si son todos esos ya se hemos pillado todos y ahora bueno va a ser peor aún porque empezarán otra vez a atacar todos la peor a mí van a atacar todos bueno se han caído dos paradas madre mía se han quedado parados no cada vez que estás saliendo duro y si no eres buen rodador pues te queda fuera Gautier que no se quiere rendir parece ser madre mía Gautier Manker que ya está muerto pobre Mika vamos que Mika se va a atacar nada o que se elogi pues que aguante que se elogi ya te caemos con Mika en la siguiente etapa fijaos ya se han quedado dos Sarmiento que ha atacado también se ha quedado si madre mía pues vamos a llegar todos muertos si vamos a llegar todos muertos podría jugarme la hora lo que pasa es que no me sirve de nada no es que me sirva de mucho pues Mika nos ha quedado milagro es que menos mal estarán de miedo ya verá digo que se queda porque este Mika no se como irá bueno pues ahora nos queda el mal duro puerto de segunda que supongo que empezarán ya a atacar habrá todos los ataques como siempre creo que nunca recuerdo cuando ataca a la gente en el juego equipo de Cavendish que tira ahora pero quiero ver como empieza la cuesta el Trek no no es el Trek es una Mega Pharma quiero ver como empieza la Mega Pharma el el este el la subida se pone delante ahora el Tinkoff Saxo el Astana y el Sky ya son equipos de gente montañera claro ya lo sabéis falta el Katusa que el Katusa pocas veces le he visto tirar salvo cuando tienen el Mayotte amarillo claro el Mega Pharma ya el Mega Pharma no tiene mucho que hacer ¿no? Bardet ataca bueno ahora tiraron todo el mundo Ciel Bardet se bastante peligroso no no quiero el plato grande la verdad es que es bueno además es joven tendría que tener cuidado con Maika a ver que tal lo hace porque es que no voy a poder estar tendo todo así que no sé si me habrían dado dinero no creo que me dan dinero por ganar el Mayotte joven no me dieron nada dinero se agarró la escapada vale podemos estar todos reunidos y Galopan que parece va a atacar o está poniendo delante uno de dos me parece que no va a atacar no va a atacar ahora tiran Vaso Bardet Jarrans y Chabanel lo que pasa es que esta gente yo creo que quiere atacar ya para intentar escaparse en los últimos tres puertos por decir así si el último lo consideramos puerto pero es que no sirve de nada o sea por intentarlo no va a pasar nada pero no creo que no creo que sirva mucho no vas a ganar mucha distancia en este llano que queda más estando Cavendish que Cavendish es un grupo muy bueno en llano o tienes que escapar en la subida o nada ver a la Horner Horner Saida Chabanel Horner Bishot y Urand están todos juntos están todos unidos y Sarmiento que ya se ha quedado y Sarmiento se ha quedado completamente Meca quedó un poquito justito Bishot ahora mismo es el mayor virtual Betancur también tiene que atacar bueno no pasa nada a Ulyssi Ulyssi también supone que era bueno estaba el verde esta buena rueda la que seguir Uy salió rebotado desde ese lado ataca Bishot y ese va el verde ¿no? vale bueno han empezado todo muy fuerte ahora ¿no? pues yo pensaba vaya criba a ver ahora no meca no tiene para atacar a la coge nuestro ritmo y a la con Kisar Lusky posiblemente pudiera seguir el ritmo de los mejores de Purito por ejemplo podría intentar seguir el ritmo de Purito supongo que me moriría venga pero para probar vamos a intentar intentar seguirlos creo si que Richie Port siempre se tiene que poner algunos medios claro madre mía son todos se ponen siempre en medio para frenarte en seco está maica muy bien a ver si puede intentar hacerlo igual de bien que le hice el otro día o sea el otro tour nuestro anterior tour lo hizo genial la verdad es que se salió lo hizo perfecto y ahí está Igor Antón se empezará a quedar gente ahora ¿no? ya se han quedado unos cuantos un gol el Lancaster Ferrari se habrá quedado o no pues no extraño ¿se ha quedado alguno de los nuestros? no pero se van a quedar todos Maika también Maika está muerto otra vez ese Maika hay que llevar como puede y es lo que tenemos que aprender a sufrir con Kisar Lowski yo creo que por eso nos cuesta tanto y perdemos tanto tiempo en esta etapa porque somos yo creo siempre ocurre lo mismo yo creo atacan tanta gente atacan tanta gente que al final al final llegamos aquí muertos el Mar Zubeldia se está quedando el pobre Zubeldia pero tengo que tomar ya es que no puedo comer algo tengo más remedio no puedo hacer otra cosa está aquí Atauski Gasparotto Dani Martin Daniel Martin no sé creo que es Daniel Martin Daniel Martin Martin o Martin no sé bueno eso está más claro poca gente va a aguantar este ritmo 47 somos ya en el pelotón solo está a dos kilómetros el puerto puntuable ahora mismo el pelotón somos todos cada vez que fijaos como va cambiando todo cualquier cosilla a ver cuidado con él es el corredor más fuerte la escapada ahí se han escapado uy tanto que se han escapado se han escapado unos cuantos necesita tipo Pinot vamos a intentar seguirles si quedan solo quedan un kilómetro solo vamos a seguirle y ahora descansamos 300 metros ahí está Froome y ahora empieza el descenso que bueno encima vamos fatal madre mía pues tenemos pocas energías para el país para un descenso nosotros está un minuto el pelotón del de esos escapados de los favoritos supongo que serán del grupo de los favoritos en el que yo no estoy al que estoy persiguiendo es al que estoy persiguiendo me estoy quedando ahora mismo solo yo vamos a intentar bajar así es que no sé si me cansa esto ¿no? yo supongo que esto me cansará es que esto es un descenso en el que no puedo hacer nada es Skabin Kiatowski se ha escapado bueno pues voy muerto no voy a hacer nada se puede aguantar en este grupo mejor y si no pues nada se puede aguantar en este grupo otra vez igual como hice la otra vez creo con Micah con Richie Porte tengo que tirar del grupo bastante que voy a intentar seguirles a ver si puedo bueno espérate no se puede aguantar este ritmo a ver intenta aguantar aquí y si no se me escapen mucho a ver si lo consigo comiendo un poquito de platos ahí bien 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 así como el líder en discutir su equipo cuidado con él evidentemente con todo el mundo peligroso estoy en el grupo número 4 y hay unos cuantos mucho mejores que yo así como ya un personaje bueno un ciclista bueno que podamos pelear un poco por el triunfo por lo menos aunque casi que es más entrelleno y así porque si ganas con un rival y como gane bastante fácil no tiene tanta emoción voy a seguir descansando y fijados a esos ya están parados allí se van quedando poquito a poco así que vamos a hacer recogiendo cadáveres quien va primero contador se escapa contador bien contador voy a aguantar con este voy a intentar pillar a ese grupo que queda un kilómetro y voy a descansar para el último para el último repecho se lleva el puerto tercer a contador y mandó mayor de lunares o sea que habrá ganado el puerto segunda aunque no sea pero eso menor que es la trayectoria puede costarnos la victoria de etapa sí sí a nosotros no pero a esa gente sí se muestra que somos 51 es más tirando el pelotón voy a intentar escapar a ver si puedo bueno bien perfecto cuando me pongo es cuando baja el porcentaje Froome va a atacar ahora bueno esta parte me la pierde completamente esto es un porcentaje esto es un 6 o no el problema del 4% es que no es un porcentaje en el que no puede frenar o sea no puede es que me diga está apretando Froome es un porcentaje en el que no puedes coger posición aerodinámica entonces es bastante molesto eso no puedo coger posición aerodinámica y estar a gusto por decir así e ir recuperando a ver si me puedo intentar escapar de este grupo Maika no sé en que grupo estará ahora mismo está Fran Sling que es un plata en montaña bastante mal lo está haciendo entonces o bastante bien lo estoy haciendo yo una de dos vale como va Maika vale perfecto ahí mide por fuera tremendo bueno casi que voy a aguantar con esta gente a ver si puedo aguantar un poco con ellos dos kilómetros y ahí empieza el último repecho B-Shot que se habrá quedado ya ya voy a coger mi ritmo y ahora a aguantar kilómetro y medio voy bastante bien voy bastante bien pues sí que voy fuerte entonces estoy dejando a estos atrás bueno pues así voy madre mía pues no voy nada mal voy un poquito muerto ahora ya me he muerto de todo a lo mejor no debería haber sacado me estoy quedando aquí con Kruziger ojo madre mía claro es que es un kilómetro no queda nada no es que fue el último kilómetro vaya último kilómetro madre mía es que te quedas te quedas ahí el kilómetro y pierdes un montón eh ya está ya no podía con su alma no me voy a quedar entre los 30 primeros a ver cómo he quedado 32 casi casi por un poquito no me llevo los 970 mil euros que te dan una pena pero claro he sido muy forzado no tenía que haber atacado pensaba que iba a durar menos sabía que duraba pero pensaba que el final era ya más suave y no interprete español ahí nomás ahí en el principio madre mía pues vamos a esperar que lleguen han llegado ya todos o cómo es esto que pronto no de la combatividad sí pero ay de etapa un poquito me ha faltado combatividad maica no vale a ver a cuánto he quedado yo 32 fijaos estaba ahí Danny Martin Chaustica que al final ha quedado mejor que yo y maica 59 a 2,16 yo he perdido un 16 y él un minuto más que yo no está nada mal maica si bien se ha llevado 10 puntos y maica ha quedado noveno por combatividad al general es igual valverde 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 mayor acaba de ganar la etapa normal y bueno y bueno vamos a guardar no y como guardo me ha dejado guardar bueno pues ya guardaré ahora a ver cómo lo hago bueno espero que os haya gustado este vídeo y hasta la próxima que raro no 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 no